bueno ya estamos en la segunda parte de la pizca del sabor estamos preparando ya nuestro aderezo Caesar ya tenemos la pechuga en el fuego le hemos bajado completamente la intensidad para poder tener una cocción perfecta aquí tenemos nuestros tomates de ensalada los cuales con mucho cuidado vamos a quitar el pedúnculo porque es un poco pues feo estar comiendo una ensalada y que nos salga como dicen el ombligo del tomate vamos a quitar con mucho cuidado lo ponemos por acá y vamos a cortar en gajos el tomate de esta manera recuerde que la ensalada Caesar lo único que lleva es la lechuga y el tomate si usted quiere pues puede tropicalizarla y poner algún otro tipo de ingrediente pues que usted vamos a poner de esta manera si usted quiere aprender a cocinar como lo hace el chef gurías lo invitamos a que se inscriba ya a garnish escuela internacional de cocina el número de teléfono es el 25 19 67 34 25 19 67 34 matrícula abierta para el diplomado de chef pastelero y chocolatero y chocolatero ya tenemos ahí el tomate vamos a tener la lechuga y la vamos a enrollar esta técnica se llama rolado y cuando la tenemos de esta manera pues vamos a hacer este corte en un chifoné y lo vamos a poner en el centro del plato para que tenemos nuestros crotones ahora lo vamos a poner esta parte del plato que ya tenemos por acá nuestra ensalada ya tenemos el aderezo preparado y qué le parece si vamos con los ingredientes ingredientes para esta deliciosa ensalada Caesar vamos a necesitar una pechuga de pollo dos tomates de ensalada una lechuga romana crotones para nuestro aderezo Caesar vamos a necesitar una cucharada de mostaza un huevo el jugo de un limón vamos a necesitar aceite de oliva pasta de anchoas y queso parmesano y por supuesto cubito de pollo magui porque tú y magui cocinan la felicidad bueno ya tenemos terminado nuestro platillo fue fácil y va a ser más fácil siempre que usted tenga cubito de pollo magui porque cubito de pollo magui le da esa felicidad en casa para cocinar pescado para cocinar carne para cocinar camarones lo que usted quiera hacer cubito de pollo magui le va a dar ese sabor inigualable y recuerde quiere cocinar como los grandes lo invitamos a que forme parte de garnish escuela internacional de cocina donde le enseñamos a cocinar no le enseñamos recetas una ensalada como esta va a ser muy fácil que usted pues la pueda aprender en garnish escuela internacional de cocina siempre y cuando utilice cubito de pollo magui porque tú y magui cocina la felicidad señores hasta acá la pizca del sabor nos vemos pronto